¿Cómo se acercan la ciudadanía a este centro cívico? Queremos acercar más aún a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas, a este centro cívico, que es en realidad un motor comunitario, y a través de esta acción queremos que se conozcan más todavía los servicios que se prestan desde aquí. ¿Cómo se acercan la ciudadanía a este centro cívico? Aquestes jornades són fruit d'un procés participatiu que es va fer de la Biblioteca Pepita Ferrer i vam notar que moltes entitats i molta ciutadania que passava pel centre cívico no havia passat per la biblioteca i vam dir què hem de fer. Van sorgir aquestes jornades de portes obertes perquè tota la ciutadania, tant d'aquí del barri de Torreforta com els barris adjacents i Tarragona en general, conegui els equipaments de proximitat de l'Ajuntament de Tarragona i les activitats que s'hi fan. Acercar todo lo que se hace de puertas adentro, abrir las puertas, es una jornada de puertas abiertas, abrir las puertas a los vecinos y vecinas de Torreforta y de todo Ponén, de los barrios adyacentes y de toda Tarragona. Que se acerquen a ver lo que se hace. ¡Suscríbete al canal!